Los tesoros de la vida Los tesoros de la vida Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá En el libro del reino Si hay a mi nombre allá Mis pecados son muchos Cual la arena del mar Más Jesús con su sangre Me lo puedes lavar He aquí sus promesas Las que escritas están Aunque rojo cualgrana Como nieve será Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá En el libro del reino Si hay a mi nombre allá En aquella ciudad Con sus mansiones de luz Dolos santificados Andarán con Jesús Donde el mal no entra nunca Donde el bien reinará Dime Cristo venido Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá En el libro del reino Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá Si hay a mi nombre allá En el libro del reino Si hay a mi nombre allá 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 Si hay a mi nombre allá